Paternidad conflictiva En los meses estivales, los ríos y arroyos se llenan de caballitos del diablo. Estos insectos, al igual que otros muchos, acuden a los cursos de agua en el momento de la reproducción. Ponen sus huevos en el agua y aquí se desarrolla su primera fase vital. Las hembras son exigentes a la hora de elegir lugares para la puesta, y los machos lo saben. Reconocen estos enclaves y se establecen territorialmente en ellos, esperando aparearse con las hembras que se acerquen. Cuando la cantidad de caballitos del diablo es moderada, la reproducción se produce en aparente armonía. En el acoplamiento, el macho sujeta por el cuello a la hembra, que a su vez arquea su abdomen para recoger el esperma del macho. Tras la cópula, los machos defienden a las hembras mientras ellas depositan sus huevos. Los problemas surgen cuando la densidad de animales es elevada. Para las hembras no es necesario copular más de una vez, ya que son capaces de almacenar el esperma. En cambio, los machos intentan copular con todas las hembras que pueden. Cuantas más consigan fecundar, mayor número de descendientes podrán dejar. El acoso a las hembras llega a ser tal que incluso les impide llevar a cabo la puesta. El doctor Adolfo Cordero, de la Universidad de Vigo, estudia a los caballitos del diablo del género calopterix y su complicado comportamiento sexual. Para reconocerlos individualmente, les pinta unos números en las alas. Las observaciones de campo han revelado que las hembras sometidas a un gran acoso aceptan los acoplamientos en lugar de intentar evitarlos. Como la cópula es muy breve, aceptarla puede ser mejor que resistirse. Además, así el macho la defenderá del acoso de otros. Algunas hembras se hacen pasar por las parejas de machos territoriales, escondiéndose e intentando suplantar a la pareja real, para con ello conseguir la protección sin necesidad de copular de nuevo. Aparentemente, los machos no son capaces de distinguir a sus parejas de las hembras que se introducen furtivamente en el territorio. En este contexto de cópulas múltiples, machos y hembras desarrollan sofisticadas estrategias para optimizar su reproducción. Al haber más de una cópula y, por tanto, esperma de más de un macho, se desencadena la competencia entre los machos dentro de la propia hembra. Para asegurarse la paternidad, los machos, al acoplarse con las hembras, retiran parte del esperma de sus competidores antes de introducir el propio. Para conseguirlo, su pene se ha transformado en una especie de garfio. Pero aunque un macho haya conseguido introducir su esperma en la hembra, aún no tiene asegurado el éxito si ella no quiere. Se ha visto que las hembras a veces expulsan una gotita de esperma tras el acoplamiento. El doctor Adolfo Cordero utiliza un insectario portátil donde realiza acoplamientos de parejas de caballitos del diablo a mano. Con este experimento, intenta descubrir si las hembras expulsan esperma de los machos no deseados. Utilizando un cartón oscuro, ha comprobado que son capaces de expulsar el semen incluso en vuelo. El baile nupcial de los caballitos del diablo es sin duda espectacular, pero las batallas que tienen lugar en el interior de la hembra pueden llegar a serlo aún más. No 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 Gracias por ver el video